En contra de Rochi sigue la querella en pies. Rochi, ¿tienes lo que decir, mijo? ¿Qué fue lo que pasó, mijo? ¿Es verdad eso? ¿Tienes algo que decirnos? A la prensa. Rochi, estamos aquí por ti, ¿eh? Dime, mijo. Aplazan medidas de coerción en contra del cantante de música urbana Averly Ramírez, mejor conocido como Rochi RD. Bienvenidos a su canal de noticias Haciendo Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la ciudad de Santo Domingo Este aplazó para el próximo domingo a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción en contra del cantante de música urbana Averly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi RD, quien está siendo acusado de haber abusado de una adolescente de 16 años acusación la cual se había dicho que se había desestimado pero lamentablemente no fue así. Por otra parte, la madre del adolescente implicada en este caso y quien responde al nombre de Maribel Mendoza fue puesta en libertad en la mañana de hoy domingo. Rochi, ¿tienes algo que decir, mi hijo? ¿Qué fue lo que pasó, mi hijo? ¿Es verdad eso? ¿Tienes algo que decirnos? ¿A la prensa? Rochi, estamos aquí por ti, ¿eh? Dime, mi hijo. Rochi. ¿Vas a decir algo, Rochi, ahora? ¿Ahora? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? El público depositó establece el dicho desistimiento pero cuando vamos a las fojas vemos que ciertamente no existe ningún desistimiento. es una manipulación de un abogado que hubo llamado Jean Christopher que ya tenía que ciertamente no es ni abogado completo porque no tiene no está colegiado solamente tiene un decreto. Entonces no hubo un mal manejo por vía de él solamente ella la acusan por una supuesta agresión a la menor con un empujo dentro de la fiscalía solamente puesto que el abogado hizo maniobras detrás de ella. en contra de Rochi sigue la querella en pies en contra de Rochi tenemos la querella y tenemos la acusación que pesa contra él la tenemos en Tata. Nada de eso es verdad. Vuelvo y reitero eso fue una maniobra que hizo un joven que fue graduado que tiene un decreto pero ciertamente no es pentágico. El o hacia abogado se puede decir porque a él le falta todavía lo que es el S4 el carré consistió en que la señora Maribel firmara lo que sería un acuerdo y el cual era un desestimiento el cual él presentó públicamente el cual la señora no tenía conocimiento de lo que estaba firmando. en Mendoza la madre de la menor no hay ningún desestimiento estamos en pie depositamos ayer la querella formalmente vamos a depositar el momento de prueba tanto aportada por el ministerio donde la niña dice que ciertamente él le pagaba para tener relaciones con ella y que ciertamente la que era su esposa o la que es su esposa porque no se sabe le era que la buscaba ella para ir a la villa para poder tener relaciones excesual la dichosa demente la demente Stacy el ministerio público la tiene como prófuga no tenemos el conocimiento a Stacy Peña que la tienen como prófuga hoy en día en las redes sociales se puede visualizar que supuestamente quieren traer otra mujer que supuestamente la esposa alias una señora morena que estaba ayer en la africanía pero ciertamente nosotras vemos así en las redes sociales que en verdad la demente decía que ella era su marido que ese era su marido y ellos y ellos ahora en sus páginas virtuales no tienen fotografía no tienen nada han borrado todo pero si tenemos prueba de que tenemos videos de que la señora Stacy Peña andaba con las menores en dicha villa donde se encontraba Rochi si tenemos que ciertamente en un programa de alofoque creo que es ella decía que será su marido y etcétera entonces hoy en día quieren desvincularla del proceso y traer otra persona aquí al tribunal para hacerle entender al tribunal y a la misma sociedad de que ciertamente no hubo dicho dolor pero sí sí existe elementos de prueba que pueden vincular a la señora Stacy Peña y al señor Adelis Ramírez como parte de dicho proceso que el tribunal tome en cuenta una tutela judicial y efectiva y ponga ya que la pena imponer esa reclusión mayor que le den su prisión preventiva hasta que se culmine el proceso se puede aclarecer el proceso aunque hay pruebas más que suficientes para una condena para ambos y que esperemos Dios que tomen en cuenta que se está tratando de una asociación de malhechores puesto que hay más de dos personas que creemos que hay un tercero hasta que se invertiga el caso otra menor que es la que busca también las otras menores y esperemos que sea una tutela judicial y efectiva para dicho proceso y la señora de mente que está prófuga que esperemos Dios que se entregue y o la policía la pueda buscar o encontrar que es mejor que se entregue Meraria Espinosa y la licenciada Ariane Pérez Meraria Espinosa a la hora de Maribel Mendoza la madre de la menor de edad que no revelaremos nombres porque es un menor que es percibido que es el menor que es el menor de la smell que es el menor que es el menor de la Fang de la tercera y larice Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de este lío en el que se ha metido el wah-wah-wah? No se vayan sin dejar a su importante opinión. Y recuerda que si te gusta el contenido que estamos realizando, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias!